Pues Atenas, donde nace la cuna de la filosofía, de nosotros como pensamos, todos nosotros, los occidentales, pensamos gracias a los griegos. Los griegos inventaron una experiencia que nos permite comunicarse. Sin esa experiencia no sería posible el diálogo entre los seres humanos. Y es, crearon ellos, inventaron el concepto. El concepto es poder hablar de una realidad sin verla. Ustedes pueden hablar ahorita, por ejemplo, algo que no estemos viendo. Podemos hablar del reposo, del descanso, de la salud, de la familia. Y no necesariamente estamos con la familia en este momento. Nos encontramos en lugares de trabajo. Podemos hablar del clima y no necesariamente lo estamos viendo. Ellos, los griegos, hicieron eso posible. Que pudiéramos hablar sin necesidad de ver las cosas. O si no, nuestro diálogo sería supremamente limitado. Pero, si solamente pudiéramos hablar de lo que está a las cances, de lo que vemos en el momento, pues sería un diálogo pequeño. No pudiéramos hablar con los demás. Mañana nos encontramos. No sería posible esa frase. Colocar una cita porque no estamos viendo el tiempo ni sabemos qué va a suceder mañana. Los griegos lo inventaron. Y Pablo hoy está en Corinto, la segunda ciudad. Corinto era una ciudad turística. Era un puerto. Y en los puertos, como todos los puertos de las ciudades, cuando ustedes van a Cartagena, Santa Marta, pues va a pasar lo mismo. Se invade de turistas. Y los turistas, además de traer dinero, traen sus maneras de ser, sus formas de pensar, sus costumbres, todas sus tradiciones. Y eso va generando en estas ciudades y en Corinto, donde está Pablo, pues va generando toda una manera dispersa de ver la realidad. Y hasta allá llegó Pablo con un mensaje propio. En Corinto decirle, la vida no se puede quedar simplemente en las costumbres etéreas, en las costumbres de la sociedad, en las costumbres del consumo, en lo que pudiera el dinero. Sino que hay que crear criterios. Y por eso les habla de Jesús. Y ha ido creando un grupo pequeño. Y Pablo tuvo esta constancia, esta finalidad y este esfuerzo. Y creando un grupo pequeño de evangelizadores o de colaboradores. Y lo llama así. ¿Y qué se espera de un colaborador? Me hace Pablo la pregunta a la gente. Y él mismo se responde pensando en su propio testimonio. Y dice, de un colaborador, de un servidor, de una persona que se dedica al empeño de la palabra de Dios, al servicio de la comunidad, ¿qué se espera? Pues de un servidor se espera que sea fiel. ¿Y qué es la fidelidad? La fidelidad es adecuar la vida a los criterios de Dios. Esa es la fidelidad. A cada uno de nosotros, todos nosotros somos servidores de Dios. Unos en la familia, otros en la pareja, en el trabajo, en el anuncio de la palabra. Todos somos servidores. Y a todos se nos pide que seamos fieles. Es decir, que nuestra vida sea coherente. Adecuemos nuestra vida a los criterios de Dios. Y el criterio de Dios que nos pide es exigencia, entrega, armonía, generosidad. Y a cada uno se nos va dando eso. Y si lográramos eso, pues vamos viviendo la fidelidad. Y la fidelidad permite. La gran consecuencia de la fidelidad no solamente es que seamos buenos. La gran consecuencia de la fidelidad es que permite el crecimiento de las comunidades. Donde no se manifieste la fidelidad, no crece la comunidad. La primera comunidad que es el hogar, la familia. Y de ahí pudiéramos ir escalando las siguientes comunidades. Hasta las grandes comunidades. Las multitudes de comunidades que vamos conociendo. Acompañadas por centenares de personas. Y participando miles y miles de integrantes de esta comunidad. Pues la primera experiencia que hoy encontramos en Corintios. En el Evangelio de Lucas, que hemos venido leyendo. Estamos en el capítulo quinto. Aparece algo paradójico. A mí me sorprende. Yo desde ayer venía leyendo el texto. Lo iba meditando anoche. Y dije, no, yo creo que lo leí mal. Uno no debe leer la palabra en la noche. Porque lo coge cansado, dormido. El día ha sido fatigoso. Y no es posible lo que estoy leyendo. Y hoy me levanté muy temprano. Y me parecía paradójico. Que los escribas y fariseos le preguntaran a Jesús. Con una comparación. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? En cambio los discípulos de Juan. Aquí es donde me llama la atención. Los discípulos de Juan. Y los fariseos si ayunan. Los discípulos de Juan si están pareciendo más a los fariseos. Increíble esto. Porque los discípulos de Juan deberían parecerse más a Jesús. Porque Jesús hizo parte de la espiritualidad de Juan el Bautista. Y así es la vida. A veces cuando perdemos los orígenes. Pues nos vamos llenando las costumbres. Ayunar nunca ha sido malo. Pero es que la finalidad del ayuno. No es como él está diciendo Jesús a los fariseos. No consiste simplemente en abstenerse del alimento. La finalidad del ayuno. Y ahí es donde vienen las situaciones. Que no entendían los escribas y fariseos. Porque para ellos el ayuno se había vuelto una rutina. Una práctica permanente. Y lo hacían con gusto. Pero no sabían de la finalidad. La finalidad es establecer una alianza. Cuando se hace ayuno. Se establece una alianza. ¿Cómo pueden ayunar si está el novio en medio de ellos? Es una alianza nucial. Una alianza de compromiso. De entrega. Como el matrimonio. Así está diciendo Jesús. Así tiene la característica el ayuno. Es una alianza que nos permite renovar el amor. No es una limitante. No es simplemente una prohibición. Dejar de comer. Si no es un saber que hacer para ayudar a los demás. Y para eso se necesita un cambio de mentalidad. No simplemente una práctica. Sino un cambio de mentalidad. Y Jesús le coloca dos pequeñas. Las más pequeñas parábolas que he encontrado yo. Están hoy en el capítulo quinto de Lucas. Como un vestido nuevo. O como un vino nuevo. Es decir. Solamente podremos entrar en la experiencia. En la dinámica de Dios. Si cambiamos de mentalidad. No basta la exterioridad. Pudiéramos hacer externamente muchas cosas distintas. Pero si mi manera de pensar. De relacionarme. De actuar conforme al proyecto de Dios. No coincide con la palabra misericordiosa de Jesús. Pues me quedo a mitad de camino. Y simplemente digo. Los de allá no lo hacen. Y empiezo a sentirme el que puedo comparar. El que tengo la autoridad. Como lo están haciendo con Jesús. Que tus discípulos no ayunan. En cambio los de Juan. En cambio los de los fariseos. Si ayunan. Y Jesús nos va a decir hoy lo mismo a nosotros. Tú debes saber lo que haces. No te quedes repitiendo prácticas. Repite las prácticas. Pero si sabes la razón. Entiendes las prácticas. O si no caemos en la rutina. Y la rutina siempre acabará con el amor. Lo que mata el amor. Se llama la rutina. No hay otra experiencia que mate el amor. Sino la rutina. Hay gente que ha querido matar el amor de otra manera. Y no lo consigue. Pero llega la rutina a la práctica del amor. Y desaparece el amor. Llega la rutina a la vida religiosa. Y desaparece la espiritualidad. Por eso Jesús hoy nos dice. Vida nueva. Un criterio distinto. Una manera diferente de plantear la historia. Y que bueno que este viernes. Este comienzo de mes. Ayer lo iniciábamos. Así. En novedad. Que el Señor nos diera esta facultad. De decir. Yo que debo cambiar. Hasta donde debo cambiar. En donde estoy dispuesto a cambiar. No solamente la exterioridad. Y hacerlo para que no me critiquen. Y hacerlo aunque no lo entienda. Y mucha gente uno ve. Que hace las cosas. Pero no las quería hacer. Las hace porque es que. Después viene la amonestación. Y yo no quisiera que me corrigieran en público. Pero no es lo que yo siento. Y por eso cuando le dan la oportunidad. De estar en privado. No lo practica. No lo practica. ¿Por qué? Porque no hace parte de tu criterio. Lo hace externamente. Pero esa no es la vida. La vida no es externa. Pablo decía. Yo soy una persona fiel y auténtica. No para que me juzguen los demás. Yo lo hago es porque le creo al Señor. Y cuando yo le creo al Señor. Hago una vida distinta. Y tengo una experiencia diferente. Porque me he convencido de eso. Y porque ese es el proyecto de Dios. Que hoy la palabra. Dinamiza nuestra historia. Nos llene de experiencia. De posibilidad. De renovarnos. De vivirlo con gozo. Cuando las prácticas religiosas. Se viven con gozo. Es porque ha nacido el corazón. Que así sea. Hoy nos vamos a ir con dos palabras. Que nos ha dejado el mensaje de Dios. En esta Eucaristía. Primero. Fidelidad en el servicio. Todos somos servidores. Y se nos pide la fidelidad. Aecuar nuestra vida. Vivir conforme al proyecto de Dios. Ahí está la fidelidad. Y segundo. Novedad. Nosotros no somos de prácticas rutinarias. Hay que romper las rutinas. O si no muere el amor. Es la novedad. Es la experiencia de Dios. Como el vestido nuevo. Como el vino nuevo. Que se nos ofrecía hoy en la palabra. Entonces. Fidelidad. Y novedad. Que sea la característica. Que acompañe nuestro día.